Son ya más de un centenar de personas las que han muerto tras las inundaciones en Petrópolis, Brasil. Decenas de familias han quedado sin hogar y se desconoce el número de desaparecidos. Las fuertes lluvias en la noche del martes provocaron aguaceros y desplazamientos de tierra, destrozando gran parte de la ciudad. La llamada ciudad imperial se encuentra a unos 70 kilómetros de Río de Janeiro. El gobernador de la región ha asegurado que se trata de las peores lluvias desde 1932, aunque ya en 2011 un aguacero mató a 900 personas en la misma región. Los equipos trabajan las 24 horas del día. No van a parar la búsqueda en absoluto. Va a continuar, a no ser que por razones técnicas tengan que parar una o dos horas. Pero si todo se desarrolla con normalidad, no pararemos en absoluto. Más de 400 bomberos, equipos de rescate y voluntarios trabajan para recuperar los cuerpos y sacar a los posibles supervivientes. En solo seis horas llovió la misma cantidad de agua que se esperaba para todo el mes de febrero. Además de tres días de luto por las víctimas, la Alcaldía de Petrópolis declaró el estado de calamidad pública. ¡Gracias!